Bueno, ya hemos llegado a nuestra hora del tinto. Tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida a Ana María Gallo. Ella es directora ejecutiva de Special Olympics, una organización mundial sin fines de lucro que ayuda a los niños en condición de discapacidad intelectual para su entrenamiento y también para su participación en varios deportes a nivel olímpico. Así que de esto vamos a hablar. Ana María, bienvenida. Hola, Beatriz. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación y qué rico también estar aquí. Bueno, Ana María, hablemos de esta institución que ya está en 180 países y aquí en Colombia pues hace presencia hace seis años. ¿De qué se trata su trabajo? Bueno, básicamente, Beatriz, Special Olympics, como lo dijiste, es una organización internacional sin ánimo de lucro que lo que hace es inclusión social de toda la población con discapacidad intelectual y utilizamos el deporte como herramienta para hacer esa inclusión social. Hablemos de la... A ver, en este tema hay que tener mucho cuidado porque a veces digamos que nosotros no tenemos mucho conocimiento o el conocimiento adecuado acerca de las condiciones de discapacidad de algunas personas. La intelectual, ¿qué quiere decir? Y esto digamos que sí se refleja también en la parte física de algunos niños, de niños jóvenes que ustedes manejan. Bueno, discapacidad intelectual es todo aquello tipo de discapacidad que tenga que ver con alguna falencia o alguna discapacidad, es que no sé cómo explicarlo en la parte... ¿Limitación? Alguna limitación en la parte cerebral. Sí. Y esto básicamente lo que es es una condición, no una enfermedad como mucha gente piensa. Ok. Esto es síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral, autismo, etc. Hay miles de síndromes y miles de condiciones de discapacidad intelectual y eso es lo que hace la diferencia en las personas con discapacidad intelectual. Allí lo que hacen en Special Olympics es que ustedes los apoyan a estos jóvenes talentosos en algunos deportes de tipo olímpico para que entrenen y también para que compitan tanto a nivel nacional como internacional. Cuéntanos un poco de las disciplinas de estos jóvenes que ustedes digamos que apoyan y les brindan las condiciones necesarias para su entrenamiento. Bueno, básicamente lo que caracteriza Special Olympics es que nosotros somos deporte para todos. No importa el grado de habilidad que tenga el deportista, lo que importa es que quiera hacer deporte y que lo tome como una opción de vida. O sea, que entrene, que haga el deporte y que esté en función de eso y por eso es que nosotros hablamos de que Special Olympics es deporte para todos. Para todos. Porque en la discapacidad intelectual finalmente hay muchos grados de habilidad. Entonces, mal haríamos nosotros en discriminar o sacar del ramillete de deportistas algún deportista por su grado de habilidad. Entonces, nosotros nos basamos en sus diferentes grados de habilidad que es lo que llamamos series equitativas para que ellos compitan con sus pares y de esa forma entrenen, compitan, tanto nacional como internacionalmente. Bueno, acá estoy viendo en mi ficha que más del 3% de la población en Colombia tiene discapacidad intelectual. Esto es un... Beatriz, es una cifra del DANE del 2005. O sea, que es mayor. O sea, que hoy día es mucho mayor porque en esa época todavía y todavía se ve que a muchos chicos cuando va a hacer el censo y demás los esconden o simplemente no los registran o hay un montón de condiciones que se presentan en el momento del censo que la cifra nunca va a llegar a ser real. Es cierto. Pues bueno, hay una gran población en condición de discapacidad en nuestro país. La gran importancia y también el valor adicional de esta organización sin ánimo de lucro es que también apoya a estas personas que no tienen las condiciones económicas suficientes para participar incluso para representar a Colombia en importantes eventos a nivel internacional. Este es el caso de los juegos que van a hacer ahora en abril. En abril. El 21 de abril en Panamá, ¿de qué se trata y qué es lo que ustedes están buscando? Pues nosotros como organización básicamente tenemos los mismos ciclos olímpicos que cualquier deportista olímpico, que cualquier organización que trabajan en los ciclos olímpicos. Y dentro de lo que se hace, aparte de los Juegos Mundiales, que ahorita se están llevando a cabo los mundiales, los Juegos Mundiales de invierno en Austria, de Special Olympics, también tenemos Juegos Regionales. Ahorita en abril, del 20 al 28 de abril, vienen los Juegos Regionales, de Special Olympics en Latinoamérica, donde van a participar 20 países de Latinoamérica en varias disciplinas deportivas. Así que esta es una muy buena oportunidad para apoyar a esta organización, una cena espectacular por uno de los más reconocidos chef de nuestro país, a comer delicioso, y saben que ese aporte no solo van a disfrutar de una noche muy especial, sino que van a apoyar a estos deportistas para que vayan a Panamá. Es el 21, o sea, en un mes exacto estarán ellos allá. El 20 de abril estamos saliendo para Panamá, la delegación se concentra aquí en Bogotá, el 17 de abril, porque tenemos muchachos y niñas de todas partes, pues, de las partes donde tenemos nosotros actividades en Colombia. ¿Cuántos deportistas? 24 deportistas, 10 atletas, 10 nadadores y 4 gimnastas rítmicas. Y Ana María, además, porque Special Olympics es la única institución avalada por el Comité Olímpico Internacional, esto también, digamos, que les da muchísima credibilidad y todas las actividades que se realicen para recaudar los fondos y apoyar a estos deportistas, pues, digamos que van sí o sí a este determinado objetivo. Así que, por favor, compártenos tus redes sociales, la página, los teléfonos con los cuales las personas, pues, pueden buscar a la organización, participar de esta cena o sus donaciones de alguna forma también serán bien recibidas para este propósito. Bueno, Beatriz, nos encuentran básicamente en todas las redes sociales, estamos como SO Colombia, o sea, Special Olympics Colombia, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, nos pueden escribir al correo electrónico contacto arroba specialolympics.co y básicamente ahí nos encuentran en todas las redes sociales. ¿Cuándo es la cena? La cena es el 4 de abril. 4 de abril, entonces tengan en cuenta esa fecha también para los que estén interesados, puedan ir, para que ellos también, me imagino, que tengan a sus hijos, que quieran participar en cualquiera de estas disciplinas deportivas a nivel olímpico, pues, está esta institución, a lo mejor usted no lo sabía, hoy se está enterando, entonces puede buscar, pues, a Ana María, cualquier persona que les brinde información y también, pues, pueda, digamos, hacer parte de este gran equipo que cada vez se va consolidando muchísimo más y nos representa demasiado bien a nivel internacional, solo con la ayuda de toda la ciudadanía. Así es, además es importante saber que todos estos chicos cuando salen del país van representando a su país. Exacto, con la bandera de Colombia. Se mueren de la emoción de ir representando al país y tienen que ir como va cualquier deportista, perfectamente montado, como debe ser, además siempre tenemos muchas charlas y todo de que ellos se sienten muy orgullosos de representar a su país y todas las veces que hemos salido del país siempre nos traemos muchas medallas. Es cierto, no, me llena de emoción saber eso, que esa delegación tan grande, pues, va a ir a representarnos a Panamá y seguramente vendrán con muchas medallas o por lo menos irán con el orgullo de haber estado allá en este escenario tan importante, pues, representando a todo un país y queremos que lo sigan haciendo. Así que siempre bienvenida acá para divulgar el trabajo de Special Olympics y todas las actividades que, pues, ustedes organizen para conseguir, pues, los recursos para nuestros deportistas. Mil gracias, Beatriz, mil gracias de verdad. Y, como lo dijiste, el que quiera puede entrar a Special Olympics. Special Olympics hay que tener en cuenta es que no somos un sitio físico donde lleven a sus hijos o algo así, sino somos un medio para hacer deporte. Un medio, un canal. Claro que sí. Un medio, 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 un medio